Saludos, por aquí Víctor Sánchez. Desde mediados de la década de los 70, siendo todavía un adolescente, ya estaba claro de que la radio y la locución serían parte de mi vida. Necesitaba una radio, una a la cual seguir. La ubiqué, Radio Capital. Por supuesto, ya estaban las mejores voces, pero también noté que cada una de esas voces, a lo largo de la programación, de manera permanente, mencionaban a una persona, Jofre Maestrachi. Años más tarde, ya siendo locutor profesional y en un evento organizado por Osvaldo Yepes y bautizado como de la Galena al Satélite, realizado en Kiss FM, en Caracas, tuvo la oportunidad de conocerlo oficialmente, de estrechar su mano, por primera vez. Han pasado muchos años desde entonces y nuestra amistad se ha mantenido intacta. Jofre está de cumpleaños. Lo conocemos desde la década de los 60 y han transcurrido los 70, los 80, los 90 y los 2000. Saquen ustedes su propia conclusión de cuántos años puede estar cumpliendo, yo no lo voy a revelar. Lo que sí puedo decir es que son años cargados de mérito, trabajo, responsabilidad, profesionalismo y me siento verdaderamente honrado al ser parte de su grupo de amigos. Querido Jofre, gran Jofre, felicidades y que la vida nos permita seguir celebrando muchos años más. Felicidades.